uno un poco más grande a ver si claro no obviamente no es de los más grandes me gusta pues algo así como que tienes tú a ver creo que tengo yo es el grande grande más grande de todos ese me gusta a mí lo llevo comparado con el tuyo un pony a ver claro pues lleva a estar un rato por aquí por por el establo a ver si sí que creo recordar que tengo un montón de caballos que entrenar yo es que solo entrenarlos un poco con con tiempo sabes para para estar un rato por el establo a ver si alguien necesita cualquier cosa pues sí yo aún no he vendido ni un caballo la verdad he encontrado una persona que me ha dicho que se lo ha comprado al de allí pues a ver qué tal a ver qué tal yo voy a pagar a algún niño para que diga que estoy por aquí y poquito más voy a comprar comida ahí vale sí 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 tú aprovecha antes de nada voy a mirar sí si tengo realmente cosas que hacer a ver sin 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 Gracias. 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 Gente, vamos a entrenar a Juan. Vamos a hacerlo con calma. Literalmente no tenemos ninguna prisa. Gracias. 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 Prácticamente es cualquier local de los que aquí estamos, ¿sabes? Y prácticamente era de grande como ese que tengo. ¿Buena resistencia, quizá? Seguramente. Porque, no sé. Bueno, pues yo voy a ver cómo va la tienda. Voy a ver si encuentro yo algún compañero por ahí para poder comprar semillas. Pues escúchame, en la esplanada que hay, en esta dirección suelen haber un montón de morgans y tal, que son 20 dólares fáciles. Bueno, pues voy a echar un loco. Sí, y siguiendo un poquito más adelante, pues tienes el punto de venta de caballos. O ya, si quieres irte al que está al lado de Blackwater, eso ya, allá tú. Depende, depende cómo me pillas el caballo. Sí, sí, por lo que digo. Y al final empiezas con el caballo a buscar y al caballo no sé dónde. Me pase, me pase. La verdad. Bueno, pues voy a hacer marcha. Venga. Venga. Vengo luego por aquí. Perdón. Ay, perdón. Ay. Ay. Me voy a dar cuenta de que no he puesto el top fijo. Estoy aquí haciendo el peripe, como que estoy reventado y me he dado cuenta de que no tenía el top fijo, ¿sabes? Vale. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Quien consiga esto, enhorabuena Porque a mí ahora mismo no me interesa ¡Gracias! 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 Tengo dos pasaportes encima Es una fumada mía